Trágico doble homicidio en los héroes Tecámac. Cuatro individuos detenidos. En una escalofriante escena que ha dejado a la comunidad de los héroes Tecámac en estado de shock, dos hombres perdieron la vida a tiros en una casa de la privada Jardines de las Naciones. Según informes preliminares, se han realizado cuatro arrestos en relación con este trágico incidente. Los individuos intentaron huir a bordo de una camioneta y se presume que podrían estar vinculados con el crimen, aunque los detalles sobre los detenidos aún no se han revelado. Las víctimas, al parecer, se dedicaban a actividades de préstamos y se está investigando este homicidio como un ataque deliberado. Este sombrío suceso se suma a un clima de inseguridad en la zona, ya que hace tan solo dos días, a unas calles de distancia, otro asesinato sacudió a la comunidad. Los peritos de la Fiscalía Estatal realizaron el levantamiento de los cuerpos alrededor de las 19.00 horas, en medio de una atmósfera de conmoción y preocupación. Los peritos de la Fiscalía Estatal Los peritos de la Fiscalía Estatal